¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí una vez más en Death Frontier, esta vez de regreso al canal con Panda Jaxx, o sea, yo, pero más que nada, Beck Jaxx, aquí estamos de vuelta Y pues antes de pasar al video, pues decirles, en serio, les extrañé, o sea, esto amerita de un videoblog, entre comillas videoblog, ya que la mayor parte del video va a ser de... De conseguir 100 millones de dólares, que es por todo lo que vinimos aquí a este video, pero yo igual quiero decirles que los extrañé, jamás los olvidé Casi pasan cuatro meses, pero en septiembre, un septiembre 28, el cual yo subí mi primer video a YouTube, y... o creo que fue... sí fue el primer video a YouTube, pero... Aquí estamos, otro septiembre, ya casi va a pasar un año desde este canal, pero antes que hacer el especial, el un año no, esto no es especial un año ni nada, sino más bien es el regreso de Beck Jaxx a YouTube Y decirles que va a haber un video mínimo a la semana para que estén atentos, dos o tres máximo, bueno, tampoco soy un robot, ya, así que aprovechar estas vacaciones en las que estoy y luego, aunque esté en la U, aunque esté ocupado, voy a hacer todo lo posible para estar con ustedes Ay, mira, esta máscara es tan... tan guay, creo que va a ser la nueva máscara del canal Les digo que jamás van a conocer mi rostro Bueno, hay algunos 10 o 20 que saben cómo soy, pero los demás no, jamás Mi rostro está aquí adentro, pero... bueno Nada, chicos y chicas Igual, para tener más variedad en el canal, algo que también estuve pensando, y no solo de Dead Frontier, sino para conseguir más público, ¿cachan? Y que ese público que no juega a Dead Frontier y que le gusta el tipo de retos y videoblogs Pues juegan Dead Frontier y hacer que la comunidad de Dead Frontier sea mucho más grande Porque, o sea, promedio a lo promedio, calculando así, somos como 2.000 personas jugando, incluso 1.900, más o menos, ¿no? Pero si atraemos más público, si compartimos los videos y más gente viene al canal y conoce la base de este canal que es Dead Frontier Pues el Dead Frontier va a crecer y créanme que yo no entiendo al admin, o sea, como inversionista, ok, no Pero como inversionista y tal, pues no tiene tanto dinero para hacer más actualizaciones, para mantener los servidores Porque, admitámoslo, no toda la gente compra Gold Members, no toda la gente compra implantes con su dinero de verdad Pero, por eso, o sea, si traemos más gente de otros lugares, de otros hobbies, que no son solo videojuegos, sino videoblogs, retos y tal Podremos crecer, y aquí voy de todo esto, o sea, en los comentarios, para, no el próximo video, sino dos videos o tres videos más Vamos a hacer un video de retos Y déjenme en los comentarios los retos que Beckjacks, o sea, yo, Pandajacks, quieren que haga O sea, no voy a poner ejemplos, porque no quiero matarme tampoco Pero pongan retos coherentes, o sea, no me pongan como, em... Da la luna, por ejemplo, o sea, ya saben Pero bueno, ya no nos alargamos más Y sin nada más que decir Vamos, no es un gameplay Pero vamos a ver cómo conseguir 100 millones de dólares Sin hacks ni Gold Members Para tener los 100 millones de dólares sin hacks y sin ser Gold Members Vamos a tocar tres temas principales El personaje, el loteo y cazar jefes El paso número uno en lo que cabe al personaje Es tener una buena base O sea, la agilidad, primero subirla al 100 Luego, ya que está al 100 la agilidad Subir la fuerza al 100 para comprar una buena armadura Y tener buenas armas también Y después el Critical Hit hasta 75 No menos y tampoco hasta 100 Y el resto de debilidades Pues ahí los vamos dispersando Pero o sea, lo importante es tener esta base Obviamente voy a hacer otro video Sobre este punto en específico De cómo dispersar bien los puntos del personaje Para jugar mejor y no tener complicaciones al futuro El paso número dos es tener un arma de sigilo Apenas ya subas de nivel Lo primero que vas a hacer es subirle a mili 5, 10, 15 y así sucesivamente hasta llegar al 120 Obviamente lo principal sería un Anodachi Luego cuando ya llegas hasta el 120 Pues le subes el rifle Al rifle, perdón Se me lengua la traba Y te compras la Rex 577 Como yo le digo La Chinorex 777 Vas a tener un pack de Anodachi Y una Rex Así que esto es muy bueno Pero ya cuando ya comiences a ahorrar Y tener más plata Pasas y evolucionas A una Dual Blade Y a una Ironsight Que sería como lo más económico En cuanto a ahorrar Y obviamente no está por más decir Tener una motosierra En el pack de Anodachi y Rex Sería lo bueno tener una Ripsaw Pero más adelante En el pack de Dual Blade y Ironsight Comprarse una Gore-Tot Que sería lo mejor Aprovechando que está como medio millón en mis tiempos Como hace un año Valían casi 3 millones Pero bueno La economía está bajando Y nosotros estamos ganando más Eso es lo importante Y aquí unos cuantos paréntesis también Usar el mili Y gastar únicamente munición Contra jefes y zombies explosivos Yo aquí les aconsejo Cuando estén de loteo Pues ven a un gordito explosivo En Sekronomunker en especial Hay muchos gordos explosivos Primero le golpean Un golpe Dos máximo Ahí deben hacer las pruebas Obviamente van a recibir daño Pero deben hacer las pruebas Un golpe con la Anodachi O con el arma mili que tengan Y luego boom boom Disparas Y lo único que gastas balas Serán los gordos Otro punto es comprar la XT Con la mayor resistencia Y luego obviamente la Tata Kau La XT pues Lo principal sería No sé Pongamos un ejemplo 19 de agilidad Y 24 de resistencia Versus 24 de agilidad Y no sé 15 de resistencia ¿Cuál comprarían? Les doy tiempo Bueno Si tu respuesta fue la De mayor resistencia Estás en lo correcto Mi querido compañero superviviente Pues necesitamos tener Más resistencia Para aguantar golpes Correr más Por más tiempo Perdón La agilidad es algo Que con bots Tú puedes aumentarlo Pero la resistencia No tiene bots Los bots son O sea Potenciadores Para tener más Más daño Más velocidad Y más experiencia Y la bio O sea Este es mi punto de vista Yo no les recomiendo Que se la comp Porque una Tata Kau Contra una bio Pues Es mucho mejor Ahorrar hasta la Tata Kau Y guardarse esos Dos millones aproximadamente Para seguir ahorrando Y ahorrando la Tata Kau Que es mucho mejor Porque la bio Es como Muy parecido A la XT Solamente Son aproximadamente Unos No Si no mal recuerdo Unos 50 puntos De diferencia De durabilidad Es mejor ahorrar Hasta la Rea Ah perdón Ahorrar hasta la Ey Puta Es mejor ahorrar Hasta la Tata Kau Y pasando de tema Aloteo El paso número 3 En esta sección Es que hasta el nivel 75 Coger todo Absolutamente todo O sea El caviar La El Mixed Nudes O sea Todos Hasta la Nerotonin Guión 2 Y a poner menos 2 Pero ya después Del nivel 75 Es coger lo mismo O sea Pero ya A excepción de lo demás O sea Hay que coger solamente Nerotonin 8B El Whisky Y los Tocinos Para los que son nuevos El Tocino Pues es el Son las Trufas Deshidratadas El Dry Trufas Algo así No me acuerdo Pero algo así Y obviamente Balas El paso número 4 Es que al lotear Es preferible Tener una ruta De loteo O sea En mi caso Yo me voy siempre Al lago Ness Y tengo ahí Unos hospitales Unos edificios Y aquí Si Emma está haciendo esto Gracias por la ruta Pero Queda en su ruta De loteo Vayan a un edificio Luego van A otro edificio Luego al otro edificio Se llenan Se llenan Y arman Barricadas Con lo que tienen Es muy importante Llevar Barricada O sea Para barricar Es un Clavo Unas tablas Y un martillo Con esto Vas a un lugar Te encierras Haces tu otro Personal Y guardas Tu munición Tu arma Las armas Las armaduras Que hayas encontrado Y luego Cuando ya te vacíes Vuelves a salir Y sigues loteando Hasta llenarte Por completo Tanto es alimentario Como es marketplace Y tu propio storage Y bueno Hay dos formas De lotear O sea Dos formas principales Claro O sea Coger todo Si eres más Nivel 75 O menos Nivel 75 Y esto Corresponde A las cercanías De Seckronon Bunker En especial O incluso Cerca de Fort Pastor O cerca de donde estés Pero a las cercanías O sea Coger todo Y regresas Y lo vendes Otro es Coger balas Tanto sea en NES Como en CES Aquí lo principal Esto ya pudiera hacerse Como en niveles Más avanzados O incluso Un nivel como tu Un nivel 40 Un nivel 30 Quien sabe Por que Porque con las balas Un pack Haciendo promedio También Vale Como 15 mil dólares Versus Una Nerotonic Que ahora vale Como 6 mil O 5 mil dólares Es muy bueno El segundo La segunda estrategia De solo coger balas El otro paso Es lotear En single player A excepción Que estés Con uno O varios amigos Yo siempre digo Que el Death Frontier Se vuelve divertido Cuando juegas Con amigos Porque no es como Lo típico Que tú estás ahí Jugando Y te quedas Pegado En una pantalla Escuchando música O haciendo nada Y jugando O sea Yo hago eso Lo admito Y creo que muchos también Pero si estás con un amigo Te dice Oye vamos a lotear Pues dale Lo ten juntos Que la vas a pasar mejor Y pues no comprar Mierdicina O sea Esto es muy importante Porque si compras Mierdicina Gastas dinero No hay que gastar dinero Ni en balas Ni en Mierdicina Máximo Cuando estés en critical Porque ya has muerto Y o te hayan roto La armadura Para eso Debes gastar dinero Pero para nada más Muy importante Entre comillas Ahorrar En la otra sección Es casar jefes El paso número 5 Es ir solo A ciclos Que valgan la pena Como por ejemplo Flaming Long Arms Flaming Rumblers O Flaming Flesh Hounds Los perros locos En llama O si les llamo yo Yo creo que esos son Los únicos Que son tan rápidos Y te mueren Y te La tatacombe La rompen como de 4 o 3 golpes Pero aquí hay un Un pequeño tip Son débiles O sea Serán rápidos Pero son débiles Así que Ojo con eso Aquí un asterisco Es usar la motosierra Y ahorrar balas No gasten balas En este tipo De jefes No gasten las balas De su Iron Sight O de la Mierda 21 O de la 500 Perdón De la Rex 577 Para nada Usen la motosierra Con la Gore Thoth Ojalá que la tengan Ya en este paso O con la motosierra Que sea Pero no gasten balas Usen la motosierra Es efectible Y Black Titan O Flaming Black Titan Es igual a Go to loot O sea Si toca eso Pues No es por ser negativo Ya saben Siempre con mente positiva Pero no es por ser negativo O sea Más encima Que solo te deja un loot Es decir Una armadura Te puede tocar una Kukri O una Reactive XT800 Pues no No vale la pena Es mejor Ir a lotear Pasar de ese ciclo Y vas a conseguir Mucho más dinero En vez de ir solo A este Black Titan O Flaming Black Titan Y conseguirás Mucho más dinero Si vas a NES O haces Donde sea Vas a conseguir No solo una armadura O un simple Kukri Y vas a conseguir Muchas Kukri Es un ejemplo hipotético Y bueno Dejando Y pasando de sección Pues ya Aquí ya casi Terminando el video Wow El tiempo pasa rápido ¿Saben? O sea Extrañaba grabar Extrañaba grabar En serio Pero bueno El paso número 6 Es ahorrar Esta es la palabra clave Deben ahorrar 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 Técnicamente Deben jugar el juego Deben disfrutarlo Ahorren En serio Es muy importante Yo mis 100 millones De dólares No los conseguí Porque mataba jefes Y después no salía Lotear y descansado Porque dije Oye Dame dinero Quiero No sé Dos millones Lo quiero para esto No Esto se consigue Con tres palabras claves Que para los antiguos Creo que ya la conocen Y para los nuevos Pues nunca está mal repetirlo Perseverancia Pasión Y dedicación En perseverancia Aunque estés cansado Recuerda que solo llegando A tus límites Es cuando mejoras Y así llegarás a tu objetivo Con la pasión Simplemente es jugar El juego Porque si tienes pasión Y eres bueno en lo que haces Llegarás a tu objetivo Y por último Y no menos importante Si eres dedicado Si tienes dedicación Debes ponerle Una cucharada de atención Y otra cucharada de esfuerzo Y de esta manera Llegar a tu objetivo Si juntamos todo esto Créeme que lo lograrás Llegarás a tus 100 millones de dólares Sin hacks Sin gold members Todos estos son consejos Pero todo esto es lo que yo he utilizado Se los digo Es muy efectible Así que Vaya con todo Cómanse el mundo de The Frontier Y estos tres últimos consejos Que se los dije No es solo para el juego No es solo para un simple juego Es para la vida Sean perseverantes en lo que hagan Tengan pasión en lo que hagan Y dedíquense en lo que hagan Y con esto llegarán a su objetivo Su objetivo Yo no leo sus mentes No puedo leer mentes De todas las personas Pero su objetivo Sé que es algo Que aman y que anhelan Así que Vayan por todo A por todo muchachos Y bueno chicos y chicas Como siempre Espero que el video Les haya gustado El regreso de BigJax Y si este fue el caso Por favor dejen su like Recuerden dejar su comentario Del reto De Que les gustaría Que fuera para Algún otro próximo video Y también pues Como se sienten Al saber que Luego de cuatro meses O más o menos No sé Yo perdí la cuenta En serio Como se sienten En serio Yo en lo personal Les digo Estoy muy feliz De regresar a casa Con ustedes Mi familia Y pues Compartan con sus amigos Que eso es súper importante Para que más gente Sepa que Existimos Y todo eso Y nada Suscríbase Para sobrevivir Que habrá Muchas nuevas cositas Más adelante Y como siempre Al final Los saludos Un saludo a Nicolás López Que fue lo único Que anoté Lo demás Se me olvidaron En serio Pero técnicamente Y principalmente Un gran abrazo Y un gran saludo A todos A todos Hasta la próxima Adiós